Pro Mujer y Derechos Humanos de Arequipa, Guadalupe Valdés de Benavides, se mostró en contra de la distribución de la píldora del día siguiente, a la cual consideró como un atentado contra la vida. Por todos los argumentos que se vienen esbozando, no solamente desde ahora, que es el tiempo de la coyuntura, sino desde hace varios años ya, se tiene con muchísima claridad el conocimiento científico que esta píldora es abortiva. Según indicó la representante, los especialistas no consideran que un concebido en sus primeras horas de vida sea considerado como persona y sin derechos fundamentales. Está comprobado que es abortiva, lo que pasa es que inclusive la OMS está diciendo que esto no es verdad porque no consideran al niño, a la persona, como concebida, sino únicamente con vida a partir de la implantación. Entonces la pregunta es, ¿qué es la persona humana desde su concepción hasta el momento de la implantación? ¿Es un animal? ¿Es una larva? ¿Es una planta? ¿Qué es? O sea que en 14 días no ha habido nada y luego de pronto sí es un ser humano. Entonces la OMS simplemente está haciendo oídos a estos nuevos grupos que manejan el nuevo orden mundial que están absolutamente en contra de la mujer, de la vida y de la familia. De igual forma manifestó su preocupación ante el anuncio del gobierno para repartir gratuitamente el medicamento en centros médicos, manifestando que el medicamento no solo perjudica al concebido, sino a la gestante con daños irreparables. En realidad nos preocupa que la vendan o que la den gratuitamente, porque el daño que se hace a la criatura ya concebida, así como a la mujer que la toma para poder abortar a su criatura, es igual de grande, tanto si te la compras como si te la regalan. Estamos viendo, ¿no? Desgraciadamente que muchísima gente se agarra de este argumento de que las mujeres que son pobres no tienen acceso a decidir sobre su cuerpo como que aquellas que sí pueden comprar la pastilla estuvieran haciendo bien. Y eso es una pena porque el daño es para ambas mujeres, para las que tienen dinero y para las que no lo tienen, porque el daño no diferencia riqueza o pobreza. Por su parte, el doctor Paul Ramos, médico ginecobstetra, dijo que la problemática se debe a un problema legal del Tribunal Constitucional, que no reconoció en su momento los derechos del concebido. Es un tema legal que está presentando ella, sin embargo, el tema legal se abre a partir de que hay una sentencia del año 2009 que hace el Tribunal Constitucional. En esa sentencia el Tribunal Constitucional afirma dos cosas. Número uno, que entre las teorías que indican cuál es el inicio de la vida, la que considera válida el Tribunal Constitucional en el año 2009 es aquella que habla que la vida empieza con la concepción y no con la implantación. Y su segunda conclusión importante es que debido a las evidencias de las entidades irregularidades internacionales y de los fabricantes de los productos de anticoncepción de emergencia, reconocen la existencia del tercer efecto, llamado así al efecto de impedir la implantación del óvulo fecundado. En los próximos días se conocerán los últimos informes del Ministerio de Salud, para finalmente determinar si la píldora anticonceptiva es abortiva o no lo es. Gracias. Gracias.